¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Kilo, yo soy una mexicana que se casó con un vikingo, vivo en la costa oeste de Noruega y ya tengo aquí 9 años, desde que me casé, pero ya van a ser 10. En febrero cumplimos 10, sí, sí vamos a llegar. Estamos muy emocionados la verdad. Y bueno, ya es diciembre, ya llegó el mes más precioso del año, mes hermoso de estar decorando la casa y todo esto. Bueno, déjenme decirles que aquí en Noruega no decoran hasta ya por el día 20, pero yo como en México voy a empezar a decorar la casa ya. Ya el año voló, el año se acaba, ya estamos en la época más, más feliz del año yo creo, ¿no? La Navidad, ya está aquí la Navidad. Por ese motivo quiero agradecerles infinitamente a todos, todo su cariño, todos sus comentarios tan hermosos para mí, para mi familia, todos sus buenos deseos, de verdad, de todo corazón se los agradezco. Y por eso quiero regalarles también este año 5 calendarios, 5 calendarios de Noruega. Está precioso, tiene unas fotos divinas. Se los muestro. Son fotos de Noruega. Miren nada más, qué hermosura. La verdad es que es un calendario muy bonito. Y bueno, pues puede ser tuyo. Lo único que tienen que hacer es muy sencillo. Ya ven que a mí no me gustan las cosas complicadas, entonces la dinámica va a ser bien sencilla. Obviamente tienen que estar suscritos aquí al canal de YouTube. Y lo único que tienen que hacer es compartir dos videos a dos amigos en un mismo mensaje en Facebook. Con el hashtag KiloCalendario2018. Sencillo. Entonces vas a compartir dos videoblogs del canal de YouTube con dos amigos en un mismo mensaje. Ahí les escribes, ¿no? Te recomiendo estos videos, me gustaron por esto y por esto, o lo que le quieras escribir a tus amigos. Así de sencillo. Entonces ya yo con el hashtag los localizo. Tenemos, hoy es primero de diciembre y de aquí al 20. Al 20 de diciembre hago los papelitos o el sorteo y listo. O sea, llevan un calendario hasta su casa. Está divino. A mí me gustó muchísimo y por eso con muchísimo gusto también se los regalo. Para que todo el año estemos juntos. Y yo quisiera regalarle a todos y cada uno de ustedes, pero pues eso es imposible. Así es que, bueno, les deseo mucha suerte para que participen en este pequeño sorteo. Así es que a partir de ahora hasta el 20 de diciembre tienes para compartir dos videos con dos amigos en Facebook con el hashtag KiloCalendario2018. No se te olvide seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí dije los tres. Para seguir, para tener un contacto mucho más frecuente porque ahí subo cosas casi todos los días. Ah, y no se te olvide darle clic a la campanita al lado de suscribirse para que en cuanto yo suba un video te notifiquen. Acuérdate que ahorita me estoy volviendo loca y la verdad es que no sé cuándo puedo subir videos. Así es que si le das clic a la campanita de suscribirse pues ya te puede notificar en cuanto yo suba un video. Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Pisys! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!